Máxima preocupación por el rey Juan Carlos I en silla de ruedas en la boda con la reina Doña Sofía, desata las alarmas con Felipe VI y Leticia. Bueno, la imagen desde luego no puede ser más preocupante. El rey emérito Juan Carlos I en silla de ruedas, don Juan Carlos y la reina Doña Sofía, han estado juntos por tercera vez desde que él se marchó a Emiratos Árabes a emprender una nueva vida y lo han hecho en la ceremonia del heredero Jordano, donde el rey emérito ha sido fotografiado con graves problemas de movilidad. Ya sabéis que fue pionero en acudir a una clínica muy famosa donde también estuvo Rafa Nadal para intentar solucionar sus problemas de movilidad, llevando a cabo procedimientos médicos muy novedosos. Sin embargo, todo esto parece que no ha dado sus frutos porque Juan Carlos I ha sido fotografiado en silla de ruedas y se trata de la imagen del día. Sin duda alguna, ha sido en el interior de la residencia de la Corte Real Astemita cuando el rey emérito ha tenido que ayudarse de una silla de ruedas y recorrer empujado por un ayudante el pasillo que llevaba al salón donde se iba a celebrar la boda, un momento que han aprovechado los fotógrafos allí presentes para captar y donde se ha producido esta impactante instantánea que nunca antes había visto la luz. Imagino que él habría querido disipar todos estos problemas de movilidad porque aquí, en este vídeo, lo estamos viendo como a duras penas intenta dar algún paso ayudado incluso por uno de sus acompañantes, la reina emérita justamente detrás de él y bueno, el rey Juan Carlos I está visiblemente desmejorado y los problemas de movilidad son algo que queda patente en este vídeo. Se puede ver cómo camina de una manera muy complicada ayudándose constantemente de la persona que tiene al lado que es evidentemente alguien puesto para que le ayude a caminar y ojo porque justamente esto se ha producido cinco meses después de su reencuentro en Atenas con la reina emérita o sea, llevaban sin verse desde este reencuentro para el funeral de Constantino de Grecia y lo que ha llamado especialmente la atención ha sido la frialdad existente entre el todavía matrimonio porque recordemos que ellos no se han separado pese a que hacen vidas completamente separadas ella reside entre España y Grecia y él lo hace en Abu Dhabi atentos porque desde aquel momento en Grecia para la madre de Felipe VI no hay constancia pública de que se hayan vuelto a ver de hecho fue la graduación de la princesa Leonor luego ha sido la confirmación de la infanta Sofía y no ha habido rastro del abuelo, del rey emérito no ha habido ninguna presencia, no ha hecho acto de presencia pero desde luego las caras son todo un poema la reina emérita llega incluso a sentarse abanicándose con un abanico en mitad de la ceremonia que ha tenido lugar hoy de este casamiento real donde multitud de celebridades y sobre todo de casas reales de todo el mundo han hecho acto de presencia y ella casi que le daba la espalda a su todavía marido y atentos porque él llegaba esta misma mañana de Abu Dhabi y la reina lo hacía desde Madrid o sea que ellos ni quedan para viajar ni absolutamente nada cada uno va por su lado cada uno va con sus escoltas y hacen vidas completamente separadas y distantes imagino que ni se habrán dirigido la palabra o al menos eso parece por las imágenes se han mostrado como si fueran dos completos desconocidos única y exclusivamente les ha tocado pues acudir uno al lado del otro por el tema de la organización del evento pero nada más mientras que la pareja real esperaba la llegada de la novia los monarcas estuvieron hablando con la reina máxima de Holanda y en las imágenes pues se ha echado de menos este lado más simpático del rey emérito que hoy estaba desde luego bastante no solamente serio sino también cohibido y completamente ajeno a la celebración matrimonial así que esta es la última hora yo creo que la imagen desde luego es demoledora el rey emérito en silla de ruedas sufre un desgaste físico enorme la reina emérita por su parte se ve espectacular se ve fantástica al menos físicamente y bueno no sé qué os parece esta última hora creo que la noticia es de un interés generalizado básicamente porque se trata del rey emérito de nuestro país y creo que no solamente la actitud que ambos han tenido sino también su delicado estado de salud pues ha hecho que todos los medios se hagan eco de esta noticia como siempre os digo suscribiros al canal es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!